Cada vez que quiero yo abrazarte, uno, dos y tres, detente Tienes que decir, detente, una y otra vez, detente Cada vez que quiero yo abrazarte, uno, dos y tres, detente Eso no está bien, me dices, una y otra vez No juegues más, porque vas a perder Si me dices que no, de nuevo mi amor, muy lejos me iré Si voy a probarte que te quiero, uno, dos y tres, detente Tienes que decir, detente, una y otra vez, detente Tú no crees que puedo ser sincero, uno, dos y tres, detente Tienes que decir, detente, una y otra vez Cada vez que quiero yo abrazarte, uno, dos y tres, detente Tienes que decir, detente, una y otra vez, detente Cada vez que quiero yo abrazarte, uno, dos y tres, detente Eso no está bien, me dices, una y otra vez, detente Cada vez que quiero yo abrazarte, uno, dos y tres, detente Tienes que decir, detente, una y otra vez